Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Quiero perderse el futuro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a llegar pelado Hoy, 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 hoy Para quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Hoy, 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 hoy Se llama moreno, lo irá, venga a danzar Kuduro Hoy, 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 les mand位 a quien te va a llegar pelada, 해도 Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, que ama locura, morena, bella de un lado Ninguém vai ficar parado, quero ver mexer Kuduro Balanza, que es una locura, morena, bella de meu lado Ninguém vai ficar parado Oi, 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 é pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 seja morena, ó loira, vem balançar Kuduro Oi, 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 ele vai atau B La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro AionX